muy buenas mis queridos amigos de youtube por aquí le estamos saludando desde el canal aprendizaje eficaz en esta ocasión vamos a aprender a cómo programar un control remoto universal como éste que tenemos aquí aquí tenemos este control universal ustedes pueden ver está nuevo está en su paquete y lo vamos a programar para que funcione en este televisor entonces vamos a proceder a desempacarlo aquí tenemos el control universal que vamos a programar para que funcione en este televisor vamos a montarle las baterías la batería que lleva son ésta que tenemos aquí que la puede encontrar en cualquier colmado entonces vamos a proceder a montarle las baterías ahí está ahora para programarlo para que funcione en este televisor lo primero que debemos hacer es encender el televisor entonces vamos a conectarlo vamos a esperar a que encienda el televisor ahí está el televisor está encendido una vez que el televisor encienda lo que hacemos es presionar este botón verde y al mismo tiempo presionamos el rojo hasta que se quede así encendido y luego apuntamos hacia el televisor y tratamos le damos hasta que baja el volumen una vez que baja el volumen le damos al verde y ya ha quedado programado programado como podemos ver ahora nos cambia los canales recuerde le da el verde justamente con el rojo hasta que prenda el bombillito rojo aquí y luego intenta subir el volumen cuando aparezca el símbolo del volumen apaga con el verde el control y ya de esa manera queda programado para su televisor como usted puede ver ya está programado podemos cambiar de canal podemos incluso subir el volumen podemos apagarlo queremos podemos encenderlo de nuevo como pueden ver entonces amigos esto ha sido todo si les gustó el vídeo denle un like y suscribanse al canal del rey de del rey de